Mi madre con 56 años no podía caminar del dolor de las articulaciones, huesos y rodillas hasta que tomó esta bebida. Bienvenidos a Mundo Saludable, tu canal favorito de salud y remedios naturales. Espero que Dios le dame muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares, dale me gusta al video. Suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta. Y si ya te suscribiste a esta hermosa comunidad, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo desde aquí. Este potente jugo que vamos a preparar en el día de hoy, mi madre lo toma todos los días y gracias a esto, la ayuda con la mala circulación, con los dolores de rodillas, dolores de espalda y mucho más. La cebolla y el plátano son altamente reconocidos por su alto contenido en antioxidantes. Así que quédate viendo el video hasta el final para que veas cómo se prepara correctamente. Empecemos de una vez con la receta. Vamos a cortar en trozos pequeños una cebolla. Sus cualidades antibacterianas, antimicóticas y antiinflamatoria hace de la cebolla un ayudante en el tratamiento desresfriado, congestión nasales, infecciones y algunos dolores producidos por la inflamación. Luego vamos a pelar y cortar en rodajas una banana. La banana previene los calambres musculares que podemos tener luego de hacer ejercicio o de caminar. También ayuda en la función nerviosa y muscular de nuestro cuerpo. Luego llevamos la cebolla y la banana al vaso de la licuadora. Le agregamos una cucharadita de cúrcuma y 200 ml de agua. Y licuamos todo muy bien. Me gustaría saber desde qué parte del mundo mira mis videos para conocer tu hermosa ciudad y darte las gracias por ver y compartir mis videos. Luego vamos a colarlo y le vamos a agregar una cucharadita de miel de abeja orgánica. Este licuado, aparte de que ayuda con los dolores de rodillas, articulaciones, huesos y más, también ayuda a promover la salud del corazón, controla la presión arterial y promueve la salud del cerebro. También previene la anemia, trata problemas respiratorios y estimula el sistema inmunológico. Servimos y listo para tomar. Este licuado es favorable tomarlo en ayunas o antes de la cena, hasta que sientas mejoría. Este licuado es bastante nutricional para nuestra salud. Dejame una calificación para esta receta del 1 al 10. Y si te gustan los remedios naturales, escribe en los comentarios, gracias Martín por la receta. Espero que te haya gustado este video, y si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes este emoji de 3 bananas en los comentarios, así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir este video. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones. También sigue mi página de Facebook y también en Instagram, Mundo Saludable Oficial. Es totalmente gratis. Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video, familia Mundo Saludable. Que Dios te bendiga, a ti y toda tu familia. Hasta la próxima. Chao. Chao.